Bueno, ahí retomamos la entrevista, te la voy a comprar, te la voy a comprar, sí, te lo juro. Vamos a retomar la entrevista con Cintia Clitbo y reveló si le gustaría volver a compartir créditos con Angélica Rivera después de toda la polémica que existe a su alrededor. A ver, ¿qué opina ella? Cintia Clitbo améle regresar a los escenarios lo antes posible y ya prepara su próximo proyecto, una puesta en escena. Pues esperando ya con ansiedad, gorda, ya muy desesperada. Me urge no solo por lo económico, sino también porque soy bestia de escenarios. Entonces sí me siento ya como un poquito desesperada por estar ya trabajando, pero ya estamos ahorita ensayando una obra de teatro preciosa que se llama Con aroma de Casa Blanca, de Manuel Medina, y pues contenta, por lo menos ya estoy en eso. En cuestión de televisión, la actriz con más de 30 años de exitosa trayectoria comparte que le gustaría regresar participando en la nueva versión de Mirada de Mujer, telenovela que rompió récords de audiencia a finales de los 90. En realidad esos proyectos lo llaman a uno para hacerlo, pero sé que se va a hacer por ahí Mirada de Mujer, me encantaría. Pero tú sabes que uno propone y Dios dispone. Entonces lo que es para ti, nadie te lo quita y lo que no, mira, yo el dragón, escuchaba que todo el mundo decía quiero ir al dragón y quiero ir al dragón, yo quiero estar en el dragón y me acuerdo que en una comida con el señor Guides le dije, ¿por qué hablan del dragón, no? Y entonces, y de pronto tú vas al dragón. Entonces yo creo que los proyectos que son para uno, ahí están, pero pues claro que me encantaría, pues es un novelón, flaca. Mínimo hacer el personaje de Margarita Gralia, ¿te acuerdas qué personajazo hizo, no? El nombre de su amiga Angélica Rivera ya se ha manejado también para protagonizar esta novela, que podría reunirlas después de 25 años de no trabajar juntas. Desde la dueña, así es. Me daría muchísimo gusto, no hemos hablado de eso, nosotros hablamos de cosas más, más de amigas, no de trabajo, pero pues imagínate, estaría padrísimo, ¿no? Ojalá, pues me gustaría mucho hacer el personaje de Margarita Gralia y que ella hiciera el otro, me encantaría. Y si no, pues el estelar también, ¿no? Pues es que Cintia también se puede decir, claro, se puede aventar el estelar, por supuesto. Yo te voy a decir una cosa, no solamente el de la protagonista es un papel fuerte, el llenar los zapatos del papel que hizo la señora Margarita Gralia, de Mirada Mujer, que era Paulina Vega, mejor amiga de Mara Inés, la protagonista, y que se mete con el hijo de Mara Inés, o sea, con el hijo de su mejor amiga, y que aparte termina con Sida, es un papel muy fuerte el que hizo la señora y fue espectacular. Ya contaste todo para los que podían tener. Lo hizo Angélica Aragones, ¿correcto? Mara Inés, sí. Yo creo, perdón, que yo creo que les falta edad, tanto a Angélica Rivera como a Cintia Clivo, para hacer ese papel, yo creo. Sí, 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 para ser el personaje de Angélica, para la intención. Yo creo que le faltan por lo menos unos 8 o 10 años, yo creo. Bueno, y aparte ahora, como estamos hablando de la tecnología médica y en faciales y en belleza y demás, como 30 años les falta. Yo le lanzaría a una Erika Buenfil, la verdad, al papel de Marinel yo la lanzaría ya totalmente. Y pues sí veo a Cintia Clivo haciendo el papel de Paulina Vega, fue un papel divertidísimo y con mucha trama, así que va a estar bueno, vamos a ver qué dicen los productores.